Pasando al pronóstico extendido, vamos a hablar de un día martes que va a mantener con tiempo inestable, con la probabilidad de lluvias y tormentas. Esto se va a mantener durante la primera parte del día, hacia la tarde, donde llegaría el mejoramiento en las condiciones de tiempo. Las temperaturas no ceden mucho, siguen siendo elevadas. 21 grados de mínima y una máxima de 30 grados. Estos 30 grados estarán muy sujetos de cuando llega el mejoramiento en las condiciones de tiempo. Si se adelanta puede ser que se hacienda un poquito más o si se retrasa estaríamos un poquito por debajo. Ya el miércoles se espera buenas condiciones de tiempo, seguiremos con temperaturas algo elevadas, mínima de 20, máxima de 31. Jueves con poca nubosidad y buen tiempo, 20 de mínima, 32 grados de máxima. Que al dato, para tener más en cuenta, y es fundamental, son las mínimas. Altísimas. Son altas, pero bueno, con 20 grados todavía el descanso nocturno es bueno. Superando los 22 grados es donde se complica. Fue lo que sucedió durante... Exactamente. Tal cual.